Yo, todos los hermanos hace fácil, como escritura Me tomé un ron para escribir este tema, sin tema Escucho a la vecina hablar mierda y vida ajena de mi No sabe lo que pasa en el crewmate, esto es el vecindario ABC dice lo que es, oye en la A así atipático, estoy práctico pa' ti Vivo siempre con el flow, el estima, el esnima y el bleepin ausi Un negro talentoso, aquí rato maqueno y pila pa' ti Escucha esto, Upsi, Miss you free, aquí rapeando en el estudio flaco Siempre es order, entonces vine a traerte la pista con mi nombre Escucha, no me triques así que ponte a pelo que empecé primero Y estoy siempre antiguo y vuelva el ruedo, pues Estoy aquí representando la avenida con la mía, mi escudo, mi madre Toda mi guía, los que me crían, bendiciones pa'l que no creía El que se fue no se ha muerto, porque lo queremos en vida Yo te escuche, que esto así siempre hace, aquí comete Siempre consciente, mira como cambia el ritmo en mente Entendiste que lo hago así, práctico Soy Armando AC porque soy así, mando por diplomático Escuchete de ma papi, te lo traje crappy Con papel y lapi, yo scrappy Armando AC metiéndole al crappy Esta es mi story, te la puse happy, happy, happy Feliz como vivo la vida en la avenida Pa'l que no creí, escuche manín, estoy en la mía Más de uno ahora me habla fequería Pero yo hago rap 24, 7, rap todos los días Esto no es re instrumental pa' que lo escuche Este es rap conciencia pa' que te eduques mientras fluche Ah si, este es el rap que te pone a bombear cabeza Y el que no lo escucha estresa, besa a Fox sobre la mesa Man, oh Ya, pase ahí en el free Salve a los míos, se me da en el Macaco y yo está produciendo Víctor del Cruz Todos los hechos en la banda y el resto no queda más que decir Vamos a hacer historia en esto, vamos por más Hace music to tame me Ya, 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 suélteme